¿Qué es la maestría en gestión pública? Eres gestor público. La Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales oferta programas de maestría y especialización, como la maestría en gestión pública, la maestría en gestión local sostenible y la especialización en gobernanza territorial. A través de nuestros programas podrás identificar y resolver problemas públicos sobre la base de la co-creación y la innovación abierta y colaborativa. Nuestra planta docente goza de amplia experiencia académica y profesional tanto dentro como fuera del país. Nuestras clases enfocan lo práctico y la solución de casos a través de cátedras como teoría del Estado, a través de la administración y gestión, políticas públicas e innovación. Te invitamos a indagar sobre nuestros programas en la página web del IAEN www.iaen.edu.es Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.